Po, 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 po. ¡Eguro, faça, perasa, no! Shei, 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 te conocí y te me enamoré. Shei, mi bombo, y mi correciso tú me la fasste. Baby, baby, el home bomí solo que da fe. La muerte a rope. Cuando me estás y con él soy madre. Si una simple frase te alegra Ea, ea Siempre hablaré que así serás feliz La, la, la Suena loco, sexy, jazza y baja Lele loca, no me lleves hoy Así que pico para me tocar mejor Te vi y mi pecho Empezó a latir Tintintin la latiria Tintintin sin parar Te vi y mi pecho Empezó a latir Tintintin la latiria Tintintin la latiria Te jara, dime que ahora 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 ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? No sé cómo debo actuar Fácil amar, fácil nombrar Todo lo sé en verdad Ahora yo vengo a tonar En mi corazón lo sé en verdad En mi corazón logré tendrán Te joder, sáltame Que ahí se moriré Si una simple frase te alegra Ea, ea Tal vez si hablo mucho gente Y se escase Si la 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 tortilla Voel malota Te jara, dime que ahora La la loca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video